¿La familia de Casu es responsable de su separación? Desde que Christian Nodal y Casu confirmaron su separación, mucho se ha especulado sobre las razones que los llevaron a tomar caminos diferentes, entre las que se mencionó un supuesto conflicto con la hermana de la rapera, hasta la posibilidad de que Casu esté relacionada en el millonario robo de la casa de la pareja en París. Al inicio de su relación, el artista se aventuró a mudarse a Argentina, con el fin de poder estar más cerca de su entonces pareja, pues ella ya tenía una vida hecha en su país y estaba acostumbrada a estar rodeada de sus seres queridos. Sin embargo, la relación de Christian Nodal y Casu se tornó un tanto tóxica los últimos meses, luego de que la familia de la rapera estuviera presente en todo momento.